Y no peleo, lo único que hago es defenderme, dice. Hay dos medios con los que no me gusta decir nunca, pero creo que nunca en mi vida trabajaré con ellos, que es El Gordo y la Flaca y Suelta y la Sopa. Hay dos medios con los que no me gusta decir nunca, pero creo que nunca en mi vida trabajaré con ellos, que es El Gordo y la Flaca y Suelta y la Sopa. ¿Por qué? Porque son un dolor de cabeza para mí y yo no ocupo dolores de cabeza y tal vez yo soy dolor de cabeza para ellos y ellos no ocupan de este dolor de cabeza tampoco. No me gusta trabajar con gente que no tiene palabra. Así me enseñó mi papá y no es que les tenga odio, coraje o lo que sea, pero si uno no se lleva bien no hay por qué llevar a esa relación si simplemente van a hacer un estorbo o voy a hacer un estorbo. Entonces hay muchos medios con todos los demás trabajos. Ah, no, te ve y notas. En mi vida también me preguntaron, me pidieron una entrevista el otro día, les dije, carnal, te la diera con gusto si trabajarías con otra revista, pero es una mierda tu revista y no me interesa trabajar nada con ellos. Este, ¿por qué? Porque me levantaron un falso, porque son amarillistas, porque no aportan nada positivo, nada bueno. De que la gente nos odia, yo no capté esto hasta hace tres años y esto no es darnos aires de grandeza a nosotros. Pero recuerdo que estaban los Patriots, los Patriotas de New England en el Super Bowl y con Tom Brady cuando todavía estaba con ellos y le pregunté a mi hijo, oye, hijo, ¿a quién le vas? No recuerdo qué equipo era en ese entonces que iban a jugar. Y me dijo al otro equipo y le dije, ¿por qué? Me dijo, para ver a alguien más ganar. Ya me cansé de ver a los Patriots ganar. Lo que pasa es que por bien o por mal, por 20 años la familia Rivera ha ganado. Aunque les caemos gordos, aunque digan que no servimos para nada, que estamos desafinados, gracias a Dios, principalmente, la familia Rivera ha triunfado. Y eso nadie nunca nos lo puede quitar. Me imagino que a decir estos cabrones otra vez, Dios mío, entre todas las ridiculeces que hemos hecho, entre todos los errores que hemos cometido, Dios nos ha mantenido bien. Ya ha de ser difícil ver a alguien triunfar por tanto tiempo. ¿Por qué? Porque ha habido muchos artistas muy grandes que nos van a decir, tú, tú, tú. Y la familia Rivera ha sido un constante por los últimos, ¿qué? ¿23 años? No, mucho tiempo ya. 30 años, desde que mi papá empezó con Chalino. Entonces, me imagino que también por ese lado viene el odio y la amargura. Y también, ya con el canal de YouTube, mucha gente me ha dicho que me tenían otro aspecto. Yo nunca he creído que he sido una persona culey. Soy muy directo. Equivocadamente, a veces no hay un filtro de aquí a aquí. Y digo las cosas tal cual como las siento. Pero irrespetuoso no soy. No busco pleito por buscar pleito. No soy grosero con la gente. No le falto el respeto a la gente. Entonces, pero como he cometido muchos errores donde me ha agarrado a golpes abiertamente y todo eso, pues la gente con razón puede decir es que está loco. La forma que veo como trabaja y todo ya llegó a la fuerte madurez y es otra persona. Como dice él, se calienta de repente. Así como dice él de los pleitos que se pelea. Y una vez le pregunté yo a Chalino, que lo quería promover. Te voy a hacer unos volantes y te voy a poner en la radio. No, 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 loco, por favor. No quiero que la gente sepa. Bueno, le digo, ¿y por qué es que tienes tantos problemas? No, si yo no peleo, no busco pleito. Y no peleo. Lo único que hago es defenderme, dice. Yo creo que eso es lo que hacía Juan entonces. Y como era más arriesgado y todo sin miedo, entonces se exponía a muchos más peligros. Pero hoy ya lo entiendo de otro modo. Y es una persona que yo admiro muchísimo en la forma que trabaja. Tú has visto cómo se desarrolla y todo. Entonces yo estoy muy feliz con eso. Gracias. 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 Gracias.